En el año 2005, en el mes de julio, yo asistí al Congreso de la Asociación General en St. Louis, Missouri. Al regresar del Congreso y dirigirme a mi oficina en la Conferencia Regional del Lago, encontré que la oficina estaba cerrada y que se había cambiado la llave de la oficina. Yo no podía entrar a mi oficina. Inmediatamente se acercó el Pastor Bryant y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Me llevó a su oficina y me hizo entrega de una carta en la cual me decía que yo estaba suspendido de mis trabajos ministeriales hasta próximo aviso. Eso fue a mediados de julio del año 2005. Yo era miembro de la Junta de la Asociación, había sido miembro por los últimos 10 años. Unas semanas después, bueno, me di cuenta también que habían suspendido a varios otros pastores. Ahí mismo en la oficina me encontré al Pastor Avilés y a otros que estaban y los habían llamado para darle la carta de suspensión también. Después de unas semanas que corrieron, me di cuenta que iba a haber una junta ejecutiva del comité de la conferencia de la cual yo era miembro. En la reunión trienal de la Asociación del Lago, yo había sido nombrado para ser miembro de esa junta por toda la iglesia, por toda la conferencia en pleno. Todos los delegados me habían escogido como miembro de esa junta para representar la obra hispana a nivel de toda la conferencia. Como yo era miembro de la junta, me dirigía al lugar de la junta, me senté en mi lugar acostumbrado y se acercó el que dirigía la junta y me dijo que yo no podía estar presente. Entonces le pregunté por qué, me dijo porque está suspendido de sus oficios ministeriales en la conferencia. Le dije, bueno, que yo no pueda ejercer mi oficio no quiere decir que no puedo ser miembro de la junta para la cual fui nombrado. Me dijo, no, ningún tipo de función dentro de la conferencia. Entonces yo le dije, pero estoy suspendido de la junta. Me dijo, de todo. Le dije, bueno, para suspenderme de la junta tiene que haber un voto porque yo fui nombrado por un voto a representar a mi iglesia y la iglesia que me nombró, pues espera que yo represente a la obra hispana dentro de la junta de la conferencia. Me quedé sentado allí y me dijeron que tenía que retirarme. Volví, insistí, dije, bueno, yo me retiro si hay un voto tomado, pero nadie me puede suspender. ¿Quién tiene la autoridad de suspender a una persona de un voto que se tomó a nivel de toda la asociación, donde ustedes, que algunos fueron delegados, votaron por eso? ¿Tiene alguna persona la autoridad de suspender a alguien que ha sido nombrado por la iglesia en pleno? Esa fue mi pregunta. Nuevamente, la persona encargada, y no era el presidente, era alguien que estaba dirigiendo la junta, alguien de la unión, me dijo que por favor me retirara. Yo dije, bueno, yo quisiera que la junta me lo diga. Si esta junta me suspende, tiene la autoridad para hacerlo o para recomendar, pero en realidad yo fui puesto por la iglesia en pleno. Para resumirles la historia, no quise seguir con esa discusión allí, y bueno, accedí, solamente le pedí al chairman, al director de la junta, le dije que solamente yo quería que antes de que se tomara un voto con respecto a este servidor, se me diese la oportunidad de hablar. Creo que yo tenía ese derecho. Me dijeron que antes, le dije, bueno, para sacarme de esta junta tiene que haber un voto. No puedo salirme por la autoridad de una persona, solamente por la autoridad de un voto de esta junta. Se me aseguró de que eso se iba a tratar y que entonces me iban a dejar saber. Hermanos, yo esperé allí afuera, en la puerta de la junta, ese día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, nunca me volvieron a hacer entrar en la junta. Se me informó cuando ya tarde el presidente de la unión salió, me vio que yo estaba todavía allí. Yo pedí tener la oportunidad de hablar ante la junta, se me informó que se había tomado la decisión de despedirme del empleo organizacional. Pedí que yo quería hablar. Fui, ya había sido suspendido el presidente de la conferencia, el doctor Miles, y había sido retirado de su puesto. Había sido suspendido el tesorero y había sido retirado de su puesto. Y pues ahora a mí me estaban también retirando y me estaban despidiendo. Yo fui a hablar con el secretario, que todavía estaba, el pastor Brian, y le pregunté cuál era la razón por la cual a mí me estaban despidiendo. Entonces él me entregó una carta de despido. Y la carta decía que ya no necesitaban mis servicios para la iglesia adventista y que por lo tanto quedaba relegado de todos mis servicios, pero no había una razón escrita. Solamente decía su influencia dentro de esta conferencia es negativa. Eso fue lo que se me dijo. Oficialmente es lo que está escrito. Yo hice una apelación ante el comité ejecutivo. Pedí por escrito de poderme presentar ante el comité. Y cuando llegó la fecha, me presenté. También tuve que esperar varias horas afuera. Y cuando entré, me dijeron que tenía cinco minutos para hablar. Mi primera pregunta fue, quisiera saber cuál es la razón por la que me han despedido. Quería que se me lo dijera oficialmente. Nadie habló. Solamente me dijeron lo siguiente. Hermano Gambetta, sepa que todo lo que usted diga en esta reunión puede ser usado en su contra en la corte porque usted está siendo demandado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando y dije, ¿cómo en la corte? ¿Qué corte? Me dice, usted no ha recibido los papeles de la corte en la cual se lo está citando para una demanda judicial. Yo dije, yo no he recibido nada. Entonces me dijeron, bueno, se miraron entre sí. Había los abogados de la conferencia, estaban en la junta. El manual de iglesia, de la iglesia adventista, dice que no se deben traer abogados a representar ante la junta. Eso está escrito en el manual de iglesia. Sin embargo, ahí estaban los abogados presentes. Y me dijeron que si tenía que decir algo que lo dijera, pero que todo lo que yo hablara iba a ser usado contra mí o podía ser usado contra mío en una corte y que yo estaba siendo demandado. Un pastor que es miembro de esa junta, en las horas que yo estuve esperando afuera, salió en un momento y yo le pregunté, él me dijo, ya se trató tu caso allá adentro.